Y esta pasaba en la provincia de Córdoba, está allí Sofía Pérez. Sofía, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, Valen y todos en el piso. Y así es, estos incidentes que hubo anoche, tras una manifestación, tras un cacerolazo, autoconvocado. Y estamos aquí con Laura Vilches, que también estuvo en el lugar. Bueno, Laura, ¿cómo están y cómo se vivió? ¿Qué repercusiones hay? Bueno, miren, en primer lugar decir que fue una manifestación totalmente pacífica, súper tranquila. Había estudiantes, jóvenes, adultos mayores, estábamos movilizándonos. Niños. Niños también, ya mascotas había. Es decir, era totalmente pacífica. Y bueno, de un momento para el otro, entendemos que por orden del fiscal Aragón, que responde directamente a Char Yora, hubo una orden de lanzar gas pimienta y luego detener a cinco compañeros jóvenes, entre ellos un arquitecto, estudiante de geografía, estudiante de historia, un realizador audiovisual, un periodista y su hermano. Es decir, jóvenes que estaban allí manifestándose. Nosotros creemos que esto es parte de un alineamiento del gobernador Ollar Yora con el gobierno nacional, sobre todo porque está con el objetivo de aplicar un ajuste y que como hemos señalado y veníamos de señalar en la jornada previa del 20 de diciembre, no hay ajuste que pase sin represión. Entendemos que tenía el objetivo claro de amedrentar, de criminalizar la protesta, porque además lo estamos viendo. Yo soy docente, trabajadora docente, vienen de negarnos el acuerdo paritario, de querer disolver el acuerdo paritario. Nos plantamos, tenemos jornada el próximo martes y eso está generando desde ya un problema para el gobierno que manifestó que quiere ajustar y que quiere seguir la receta de mi ley. ¿Y cómo pasó? ¿Cómo comienza esto? ¿Qué querían aplicar el protocolo ante Piquet? Mira, nosotros creemos que sí, que es actuar de manera acorde a lo que se expresó a nivel nacional con las declaraciones de Bullrich. Están en esa línea, como te decía, porque tienen el objetivo claro de un ajuste. Yaya Aryora lo primero que hizo como anuncio de medida económica fue ese anuncio de violentar la paritaria docente y estatal. Y esto es algo que venían queriendo hacer. De hecho, acaban de modificar la ley de seguridad para fortalecer las fuerzas represivas. Entonces, es una línea clara. Ahora estamos exigiendo la liberación inmediata de los detenidos. Nos han tenido toda la madrugada diciéndonos información contradictoria. Recién hace apenas una media hora, 40 minutos, hemos podido chequear que los detenidos están efectivamente donde dicen que los van a liberar en la UCA, una de las dependencias. Y bueno, esperando y exigiendo esa liberación de los detenidos. Y desde ya que convocando a sostener medidas de acción directa. Las calles son nuestras y así hemos conquistado nuestros derechos. Y así los vamos a defender. Por eso, de la mano de una de las consignas que se coreaba ayer, que era la del paro general, exigencia a la CTA, a la CGT, para que convoquen a acciones. Estamos invitando a coordinarnos desde los lugares de trabajo, desde los lugares de estudio. Porque con una sola medida sabemos que no va a alcanzar, frente a esta decisión política a nivel nacional y local, de hacer pasar el ajuste. Por eso creemos fundamental coordinarnos. Estábamos ayer, de hecho, empezando a organizar una conversación, una asamblea, para ver cómo la seguíamos. Y ahí es donde suceden estos hechos. Creo que tiene un objetivo claro. Y es eso lo que estamos denunciando, ¿no? Tanto en el gobierno de Yarchora como a nivel nacional de Miley, rechazando ese DNU y llamando al paro general para tirarlo abajo, ¿no? Valen, Gallego, no sé si quieren consultarle algo a Laura, los está escuchando. No, simplemente decir, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo arranca todo? Porque, a ver, yo lo escuchaba atentamente a Laura, y uno empieza a ver que efectivamente se aplica un protocolo que es totalmente inconstitucional, porque vos tenés derecho a circular, o sea, no se entiende. Es incomprensible. Es como querer, no sé, ganar la calle a los tiros. Es una locura. Totalmente. Bueno, de hecho, el artículo que le aplican es el 194, que es el de la obstrucción del medio de transporte y resistencia a la autoridad. Es el típico artículo que aplican cuando nos movilizamos, porque quieren violentar el derecho a la protesta, que es el derecho elemental para exigir otros derechos, ¿no? Las mujeres y diversidades las sabemos muy bien, venimos de conquistar el derecho al aborto en las calles inmovilizadas, y bueno, eso me parece que es lo que no quieren. Saben que hay una conclusión ahí muy fuerte de la población, que además tiene una tradición de salir a las calles para reclamar. Está claro el horario que era también, Laura, ¿no? No, no. Era, la convocatoria comenzaba a las 8 de la noche, era, esto fue alrededor de las 10, 10 y pico de la noche. Yo me estaba retirando, de hecho, porque estaba todo muy tranquilo, y no alcancé a llegar a mi casa, que me avisaron que estaban los detenidos, y bueno, inmediatamente nos vinimos hacia aquí, hicimos una movilización de alrededor de 600, 700 personas, que son las que quedaban, luego de que nos reagrupamos tras el gas pimienta y la represión, y bueno, estuvimos aquí toda la noche exigiendo la liberación de los detenidos, señalando la responsabilidad del fiscal de Aragón, que se hizo cargo de la represión, que se hizo cargo de la decisión política. ¿Habla de que hay policías heridos, de que recibieron botellazos? Absolutamente falso. Tenemos los videos que señalan y muestran y pueden dar cuenta claramente de que la agresión viene de la fuerza policial, que hay un primer lanzamiento de gas pimienta y después la caza de los manifestantes y las golpizas de los manifestantes. Ese fue el después, que es lo que uno alcanza a ver desde cualquier parte del país, gracias a los videos que se terminaron difundiendo. Pero yo quería preguntarte cómo empezó todo esto, porque da la impresión, por lo que uno ve los videos, por lo que vos estás contando, que la violencia la terminó generando la policía a la hora de reprimir. Yo no veía situaciones violentas, por lo menos en los manifestantes. ¿Cómo había sido? Estaban cortando, obstruyendo un montón de calles, estaban revolviendo cosas. Mirá, no, para nada. Fue así. La convocatoria era en Patio Olmos, que es un shopping, un centro comercial, que tiene una gran desplanada. Estábamos concentrados sobre la desplanada. Como la gente fue llegando e iba aumentando la cantidad, había más de 3.000 personas en ese momento, se decide cortar la calle. Había canto, se cantaba esto la exigencia de paro general, unidad de los trabajadores, el señalamiento de la necesidad de tirar abajo el DNU. Y en ese momento, cuando nos disponíamos, cuando se disponía la gente a empezar una deliberación, una conversación para ver cómo seguir, es que lanzan el gas pimienta y viene la represión. Es decir, la violencia vino directamente de la fuerza policial. Por eso lo hacemos responsable al fiscal, que dio la orden de supuestamente liberar las calles, y al gobierno de la provincia de Córdoba, Char Llora, que es el responsable político de la fuerza policial. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. A vos también, Sofi, un beso grande. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.